B.W. This shit crazy Ayer me sentí, en esos segundos me sumergí Más o menos entendí, porque los sueños tardaron en llegar hasta aquí Por mis crazy lyrics decían que no pertenezco a tus tiempos Donde hay que transformar el lápiz Oportunistas aparecen por lo que escupí Debate en qué política te voy a elegir para creer que estaré happy La corrupción se huele a la internet sin ser friki No será tan hábil y no es culpa de la quit Basa mi asistencia en una clase de personalidad No existe nada más patético A veces no son visibles los intentos por los que viví Parece fácil pegar un draco a lo innombrable Solo estoy a live porque me atreví Si luego rompo la live, saben lo que desenvolvi Lejos de hacer fake, no tapan todo con una smog Como cualquier tero que alguna vez leí Luego dirán que lo hacen por ti B.W. This shit crazy Recordí sus intenciones cuando arrancó un CD Que no iba a decir bye por mi CD Es más velaria como bebí Ayer presentían esos segundos más sumergí Más o menos entendí porque los sueños tardaron en llegar hasta aquí Por mis crisis lyrics decían que no perteneco a estos tiempos Donde hay que transformar el lápiz Aportunistas aparecen por lo que escupí Reparten que política debo elegir para creer que estaré happy No, 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 no